Pero si usted es libre, Pedro ¿Cómo se? Ay, mi hijo, mire Aquí Aquí adentro ¡Oído, Ginate! ¡Esta es la hora de los bravos! ¿Estás loco, Pedro? ¿Cómo no te habito que un negro sea libre? ¡Y yo escojo muerto antes que esclavo! No puedo estar cerca de ese negro que parece un revoltoso Que es más hábil con la lanza que yo con diez fusiles Permítame quitarle ese peso de encima Le voy a comprar a don Vicente La libertad mía Y la libertad de mamá Antonia Ponerte esa plata por mí Y niñita pa' mí ¡Este camejo! Póngase esa bota y no sea me te cato, ¿sí? Mire que usted es negro primero Usted siempre va delante de todo Cuando la plata sea pa' mí Vengo por usted Promesa Esa comida no es pa' ti, carajito Esa comida pa' los amo Yo ya me tengo a boca Yo sé, y la tiene bien grandota Por eso es que siempre llevas tanto cuero Hombres que alguna vez militaron Bajo la bandera de la tiranía Y hoy están aquí Dando de derecho a tremolar Al amarillo, al azul y al rojo Nos pidieron lo imposible y lo hicimos Ahora nos toca el remata y la gloria ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.